Acto de cierre de fin de año de la promoción 2015 del Instituto Río Paraná. Hola, ¿cómo estás Rosana? Sí, así es, muy emocionados, muy contentos, culminando un ciclo más y realmente felices, contentos con los logros alcanzados. Y como dije recién en el acto, con el agradecimiento, por supuesto, especialmente a los alumnos y a los papás que depositaron sus chicos, que confiaron en nosotros para que los formemos y que hoy sean flamantes egresados. Y una estrecha colaboración de la familia que se vio en todo este acto. Así es, nosotros no podemos hacer nada si no tenemos la colaboración principalmente de nuestros alumnos y docentes. Y por supuesto, el acompañamiento permanente de los papás que hoy dieron realmente un esplendor a esta fiesta. El 2006 plantea nuevos desafíos, sobre todo para el nivel superior. Así es, en el 2016, quería aclararte primero que si bien vamos a estar en horario reducido, no cerramos durante las vacaciones, pero quería recordarles a la comunidad que tenemos seis carreras nuevas, todas avaladas por el Ministerio de Educación, con validez oficial. Acérquense, son carreras de bromatología, te nombro brevemente, bromatología, tecnología de los alimentos, gestión ambiental, comercio exterior, carreras de tecnología de la información y como siempre ceremonial y protocolo. Por supuesto que aquellos que todavía no tienen un lugarcito en cualquiera de los niveles del Instituto Río Paraná, tienen abiertas las puertas para todos los niveles. A pocas horas de la Navidad y un lindo cuadro a manera de cierre de este acto. Así es, los chiquitos del nivel inicial y primario cierran este ciclo con un pesebre viviente, realmente nos emocionamos todos y queríamos compartir con ustedes estas imágenes para que vean el trabajo que se realiza durante todo el año y especialmente en este momento en esta institución. Gracias.